Música Mi nigeras que pasan Eeeeeeeeeh Cuacuacuacuacuacuacuacuacuacacuacuacuacuacuacuacuac ¿Dónde estaba Dormputura? Uff Madre mia que se me ca... Uy el enilo que le ha faltado Jajajaja Eheheee Que me ataca Que viene, que viene Que viene, no, no Madre mía compañeros, que hacéis Que pasa, que Pato loco A ver, a ver El patillo Yo creo que tiene que ser por las dimensiones de los brazos Porque a los hombres le sale Y a nosotros no Pero por qué está empezando en el francotirador No, 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 pero lo hemos probado en el RPG Pero nosotros tenemos el cuello Dislocado, Iván Parecemos putos patos niggas, tío A la E3 anda para delante A nosotros no hace esto El cuello, el cuello para delante ¿Y el 3 qué? Una, dos Y tres A ver, cuidado, no voy a disparar, que morimos aquí todos En un momento ¡Víralos, víralos! ¿Tú por qué corres tanto? ¡Hostia, vamos corridao, tú! Parecemos la natación sincronizada Vaya dos pilas Vaya telato Bueno, chavales, en el episodio de hoy Tenemos un objetivo muy concreto Y es que nos vamos ¿Y esto? ¿Qué haces? Pues yo me he callado de golpe, digo ¿Qué le pasa? Tú, estás todo loco mi personaje Ala, ala, si es que te... Que a nosotros no nos hace eso, tío Sí, sí, a Braster, sí, se lo hace ¡Carrera de topo, carrera de topo! ¿Qué, a Braster? ¿Cómo corre? ¡Que te doy! ¡Ay, que te doy! ¡Ay, que te doy! ¡Me cago esto! Madre mía Con el bazooka, eh, tío Es buenísimo Bueno, chavales Vamos a centrarnos ya Sí, sí Eh, tenemos localizada Una tortuga Guardián De estas tochas Y vamos a ir a por ella ¿Con qué preguntaréis? Pues con dos bazookas Que hemos hecho Cada uno tiene dos bazookas Eh, yo llevo Unos 60 misiles Por lo menos Yo 40 Yo no he podido hacerme tanto Eh, llevo un montón de balas En el rifle Y bueno, o sea Una pasada Una bestialidad Y vamos a ir a por ella A ver si realmente se puede matar Como nos han dicho que se puede Con las armas del mod Esperemos Lo que voy a llevar Tío, es Eh, la mira De francotirador Con este francotirador A ver Se vuelve loco Hay en el espino Tranquilo, espino Tranquilo Ya está Vale, lo que voy a hacer Es llevar Un dragón Por si acaso ¿Vale? Por si alguien está en apuro Lo que sea Tenemos que salir corriendo Cualquier cosa que pase Me llevo el dragóncín Y... Escúchame Llévate a alguien en el dragón O sea, bastardo ¿Verdad? Bastardo Bastardo Y que se lleve a alguien Otro dinosaurio Que no quiera ¿Pero para morir o qué? Para que si se lo matan Que se la sube Para abandonarlo Oye, que la sube a mi Lucifer Ernie Vente a mi casa ¿A tu casa? Sí, vente, vente Te llevo yo en mi teranodón Que vamos mucho más rápido ¡Vamos, vamos! Venga, vente Ostras, que lagazo, Iván Vale, ¿dónde estaba Braster? ¿Por donde siempre? Sal, sal Sal, Braster Pee Pee Polo, la del Alba Eh, hay algo alfa, ¿no? ¿Qué ahí? Ay, por cierto Mi cabeza Me la he cambiado Tengo un diente de sable ahora En la cabeza Sí Lo maté ayer Con mis propias manos ¡Hala! Oye, yo no lo veo, ¿verdad? Que macho, man Ah, vale, 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 vale Lo has visto ya, cuidado que es Escuchame, cuidado que es de las Que te absorbe Si, a ver Vamos a capturar A ver, bratter Dale tú, venga, ya está Para qué es 4000, ahí tenemos Me parece increíble, que ahora Bueno, si nos ponemos aquí arriba en la montaña No sé yo A lo mejor no nos pilla, ¿sabes? Desde arriba yo creo que aquí no subirá Cogeme Me has cogido Dios Me has tirado, Braster, gracias ¿He tirado? Sí ¿Dónde? Pues en tu puerta Me has dado con el muro ¿Qué dices? Madre mía Este te ha eliminado aquí A ver, este es mi muro ¿Me ves? Me has soltado Este es donde me has cogido Muere A ver, desde aquí ¿Estás bien ahí, no? Hola Sí, sí Desde aquí estoy bien, ¿no? Aquí no hay bichos ¡Oh, tengo un pachi, tú! ¿No me coges? Ahí hay pachi Vale, vale Ahora sí, ¿no? Sí Tenía que haber un pachi y va a dar Lo tameamos para probar Vale, chicos Se lo va a morir, Iván Si lo tameamos ahora va a morir Yo solo llevo la lanza de tameo Si queréis me la juego Yo llevo un narco y muy pocas flechas De hecho, me he dejado las cosas más valiosas en casa Ahí hay otra cosa alfa Hay un lobo alfa ahí abajo Eh, vale, pachi y come vayas, tío ¿En el pantano un lobo alfa? ¿En serio? ¿Pantano? Se habrá perdido Está ahí al lado de la tortuga Hombre, eh, a veces salen lobos, eh Por aquí Vale ¿Dónde está la tortuga? Eh, aquí hay algo, aquí hay algo ¡Un lobo! ¡Un lobo! Eh, que se va, que se mete al agua Que se mete al agua La disparo, la disparo Un carro de fuego, Iván No, aquí hay un carro Uno de amigos nuestros, eh O sea, de los villanos, esto ¡Ostras! ¡Eh! ¿Les hay sangre? No ¿Qué broma? ¿Qué va? Este carno no es amistoso, eh Que se mueve Voy a matar a sus hijos ¿Pero qué estáis haciendo? Iván, que no es de nadie este carno No, que no te digo ese Que digo uno que hay arriba ¡Ah! ¡Que viene tú! ¡Braster! ¡No me tires! ¡No me tires! ¡No me tires! ¡No me tires! ¡Ah! ¡Que me quema! ¡Me cago en el Iván, chaval! ¿Qué estáis haciendo? Nada ¡Iván! ¡Iván, socorro! Vale, vale, voy, voy, voy ¡Braster! ¡Socorro! ¿Por qué? ¿Por qué suena fuego? Me mata Porque estamos ahora mismo en su... Dios, chaval Estamos ahora mismo atrapados Ya más ¿En serio? Necesito... 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 Vaya, tío Eh, chico, estamos... ¿Dónde habéis pegado ahora mismo? Vale, están ahí, están ahí, están ahí Están ahí delante ¿Lo vas a hacer visto, Braster? ¡Ay! El Pachi va a pillar Que pille, bueno, si tiene que pillar es que pille Si no... Lo dejo ahí ¿El Pachi dónde está? El Pachi está por ahí abajo ¡Pachi! ¡Hostia! ¡Vaya, hostia, Pachi! No se va a despertar ni de coña ¿No? No, además, mira Es que... Espera, ya tengo yo, vaya, eh ¿Pero qué queréis, un Pachi? No, no, si ahora no va a parar de comer ¿No ves que le da una cerveza? No, si ya lo había dado yo Cuando se también empezará a cagar ahí A lo bestia Escúchame, va a venir el lobo alfa para nosotros, seguro, eh Lo matamos Pues a matarlo Bueno, uff ¡Vamos, el Pachi, niño! Este va a robar la armadura, tío Dile que te siga Cagao, senta que es vasco ¡Vale, Pachi! Estos son los que tienen la cabeza dura, ¿no? A ver, el lobo... ¡Uh, tú, 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 tú! Cuidado, madre mía ¿Dónde va? Me mata el lobo ¿Me matará? ¿Lo mataré? ¿Lo mataremos? Yo creo que te mata ¿No lo matará? ¿Tú crees? Te mata, te mata No creo ni de coña, ¿no? ¡Vamos, vamos, vamos! No la juguéis, no le disparéis ¿No? No ¡Lucifer! ¡Lucifer! Tranquilo, tranquilo Sobra vida, lo que pasa es que se me mete debajo No me la juego Subo para arriba, ¿eh? Hay que jugársela a Braster en esta vida No, no me la juego Braster, cobarde Me encabamos a la ruleta Qué buena es el bicho, ¿eh? Que no se muere ¿Le sale sangre? Yo no he disparado A ver si me voy a dar un cagón de Iván Es muy fuerte ¡No vengas! ¡No vengas! ¡No vengas! ¿Dónde está Braster? He ido para arriba Para mi... Para mi teranodón Para dejarlo a la del Pachi Voy aquí con la mantita Chicos, ¿sabéis que aquí va a haber pillamiento? ¡Qué sal, hermano! Que no, coño Que vas conmigo Lo que no veo es dónde está la tortuga ahora Está abajo, está abajo Ah, es verdad Se habrá metido... Ah, no, está en el agua A la derecha, a la derecha Creo que no le doy bien, ¿eh? A este lobo, tío Tírale fuego, tírale fuego todo el rato No vengas, no vengas, no vengas No vengas aquí, hijo puta Vale, chicos Voy a hacer una cosa Que si me sale bien Voy a tener a la tortuga pillada por los huevos La podemos buguear aquí en la montañica, tío Sí, aquí, aquí Estoy intentando buguearla Que yo voy a comer vallas Que si no... Vale, vale Le estoy empezando a quitar vida al puto lobo ¿Cómo puede ser tan duro, tío? Está más chetao Vale, perfecto Ya viene para acá ¿Lo has disparado, Braster? Sí ¿En serio? Y estoy abajo, cabrón No, no, no Si me sigue a mí ¿Qué la damos? ¿Con el RPG o con...? Ahí la batalla, aún estoy aquí con el lobo ¡Eh! La batalla acaba de empezar ¡Ojo, ojo! ¡Eh! Cuidado, cuidado Oye, el bicho ese, el bicho ese Alejaos de Marta, alejaos de Marta que os duerme Alejaos de Marta que os duerme Que no, que estoy con la pica, con la otra Impresionante que no se muera el lobo, tío Es que esos quitan Lagazo, lagazo, ¿no? Lagazo, lagazo, ¿no? Lagazo, lagazo, ¿no? Dios No Dios, vaya leche ¡Muérate ya, puto lobo! Iván, que matamos a la tortuga sin ti ¡Corre! ¡No! Está ya casi muerto el lobo, eh ¡Ya, Braster, gatito! ¡Gatito, gatito! Ni se te ocurra ponerte en medio cuando mete un pisilazo ¡Oh, por favor! ¡Pero si a mí me ha tirado un pisilazo antes! Lo que no sé es por qué me ha pegado ahora mismo ¡Fuera de cámara! ¡Eres una bestia! ¡Una bestia! ¡Eres una bestia! ¡Una bestia! Estoy flipando ¡Eres una bestia de rojo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, mátalo ya, ¿no? Tiene sangre en todos sitios ¡Venga, por fin, tío! ¡Ya lo has matado! ¡Vamos, vete pa' acá! Lo que ha costado, hermano Iván, déjate el dragón ahí ¡Vente, vente aquí! Ahí en la montañica, donde está el Pachi y el otro ¡Aquí, vente aquí! ¡Lanzad misiles como un cabrón! ¡Aquí, estamos aquí! Tened cuidado y no bajas misiles entre nosotros, eh A ver, ¿dónde está ahí? ¿Qué hace el otro? Tirando fogos artificiales ¡Oh, peo, peo! ¡La tortuga! Eh, vale, separado Y quedaos fijos en una posición ¿Dónde está la tortuga? ¡Nada de ponerte delante! ¡Madre mía! ¡Uy, el enero es lo que le ha faltado! ¡Eh, que me ataca! ¡Que toma! ¡No disparéis con mierda, eh! ¡Madre mía! ¡Hala! ¡Qué impresionante, tío! ¡Qué bueno! ¿Dónde está? ¿Lo habéis matado? ¡Sí, lo habéis matado, Iván! ¡Ahí, ahí tenéis que disparar! ¡La flecha, de esa! ¡Cuidado! ¡Madre mía, tú! ¿Qué haces? ¡Vale! Le disparamos, ¿no? ¡Sí! ¡Una! ¡Dos! ¡Con RPG, con RPG! ¡No! ¡Yo a Francaza le meto! ¡Yo le tiro, le tiro! ¡Sí, con RPG! ¡Qué coño! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mira, mira! ¡Quién venía por nosotros! ¡Qué japuta, eh! ¡Madre mía, tú! O sea, los misiles van lentísimos, eh Sí, ¿no hay precipitación aquí o qué? ¡Pum! No sé yo realmente esto... Es que es como que desaparecen, ¿no? Cuando lo disparas Sí Y de repente impactan por ahí Ahora vamos a disparar un poco más rápido ¡Ahí le he dado, ahí le he dado! ¡Cogote! ¡Eh, que me habéis dado aquí, cabrones! ¡Eh, que sube! ¡Cuidado, eh! ¡Baja, baja, carajo! ¡Ahí le habéis dado, ahí le habéis dado! ¡Recargo! ¡Toma! ¡Excelente, tío! Es que es como que no impacta No sé Los misiles son un poco raros Voy a darle con... Con el fancipador Con la metrallera Veremos a ver el invento este No, no, me parece a mí... Me parece a mí que no, eh Es lo que nos cuesta A lo mejor necesita poner más de estas rojas, ¿sabes? Voy a matar al bicho este ¿Pero cómo la va a hacer roja? ¡No dispara! ¡Eh, hay lagazo! Hay lagazo, ¿no? Vale, vale Roja... Pintándola de roja ¿A qué te refieres? Esto no dispara, tío Ahora Ya está Esto se mueve menos que la mano ¡Tiene sangre! ¡Tiene sangre! ¡Tiene sangre! ¡Está funcionando! ¡Está funcionando! ¡Tiene sangre, chico! Yo creo que el franco es la clave Mira, 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 mira Cómo estás nerviosa Yo creo que hace más daño al franco tirador Sí, el franco hace más daño, eh ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Está a punto! ¡Está a punto! ¡Lo reventamos! ¡Lo reventamos, eh! Vale, vale No paréis con el franco ¡No paréis con el franco! Recargando ¡Vamos! ¡He caído! ¡Hostia, broma, que lo hemos matado! ¡Me lo es mal porque me he caído! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego, chaval! La verdad es que tiene dentro ¡Eh, cuidado! Menudo salto he pegado ahí ¡Increíble! ¡Celebración! ¡Hostia! ¡Celebración! ¿Qué tiene dentro? ¡Madre mía, impresionante! A ver Ya está ¿Qué dices? Yo no he cogido nada Aquí, aquí, aquí Yo voy a coger pantalones Una brilla telescópica ¿Se le podrá poner al franco? Oye, pues... El mod o algo ¿Qué más queréis? El mod creo que no Nada, yo no quiero nada de lo que hay ahí, en verdad ¿No? Pues me lo cojo yo ¡Bueno, bueno! Cambiando las basuras ¡Qué! ¡Ha funcionado! Bueno, en las mirillas ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hostia! La skin, ¿no? La skin la notará Tenía yo mis dudas, ¿eh? Tenía yo mis dudas ¿Verdad o no? ¿A la skin? ¿No? Creo que estaba muy lejos A lo mejor hay que picarla Tenemos... Tenemos que hacerlo más... Oye, ¿qué me está dando? Ah, vale Digo, ¿me estáis dando a mí? No Madre mía, ahora tú tienes Tendríamos que probar A ver si el franco Es mejor que los misiles Yo creo que es mejor, ¿eh? Creo que sí El franco es mucho mejor El falla es más rápido Sí, yo creo que también Es más rápido y tal Pero no sé Bueno, bueno Eh, pues... Vamos a buscar más cosas Para reventar el mundo, tío Madre mía Vamos a reventar Yo me he quedado con ganas de más Eh... ¿Sabes lo que quiero hacer yo también? Ajá Eh... Probar lo de la monta del Pachi, tío Hacer la armadura de Pachi Eh, pues sí Vamos a matar un poquitín Y nos vamos con... Vale, ya he pillado al Lucifer Y... Bueno, de hecho ya he pillado al Lucifer Y llevo al Pachi para allá Perfecto Venga, vamos Nosotros por el pantano Ya tú Ostras, se ha gastado Se gasta rápido, ¿eh? Hombre Por supuesto Ahí va Pachi ¿Dónde vamos? ¿Al lagazo o estás parado? El franco se ha gastado bastante, ¿eh? Tendríamos que haber hecho en vez de dos lanzacohetes Dos francos, yo creo Sí Yo pienso lo mismo Chicos, ¿dónde estáis? Eh... A ver Escúchame ¿Habéis ido para adelante ya? Super Yo tengo mi... Mi teranodon aquí arriba Entonces Voy a por él Y vamos a cargarnos otra cosa, tío Yo me estoy cargando tortugas ¿Por qué? Pero vamos a cargarnos algo... Algo cheto Algo alfa Algo que mole Algo alfa Vale, pues la munición funciona Parecía, estaba perdiendo la esperanza, pero... Vale A ver, me va a cargar un brato Sí, sí, sí Yo también estaba perdiendo la esperanza, ¿eh? Mira, al blaster como le veo por ahí, ¿eh? Me la foto sola aquí ¿Quieres que te coja, bebé? ¿Y a mí? ¿Quién me coge? Eh, bebito Estoy atrás, estoy atrás ¡Ah! ¡Que viene! ¡Que viene! A ver, vosotros tenéis que estar por ahí todavía ¿Veis a mi dragón? ¡Que viene! ¿Qué? Mira, al bruto, te he enfadado ¡Que viene! ¡Tú, que se me gasta la batería! ¡Madre mía! ¡Ya te salvo! Ya está, ya está A ver, que estoy cargando la batería Aquí hay un dodo alfa ¿Y el dodo? ¿El dodo? Voy a ver si el dodo salta por los aires ¿Un dodo alfa, dice? Sí, ¿dónde estáis vosotros? Tengo el franquí, mira, aquí hay un dodo elite Mira, mira Ya, no hay dodo Desapareció Vení aquí, aquí está el dodo alfa A ver, ¿dónde estáis? Vale Ah, mira, loco, ¿tú? Ah, lo veo, lo veo Vale, nos subimos a la montaña y que esta que hay aquí y lo bugeamos A esta de aquí Yo pienso que sería lo suyo Sí Hay algo aquí muy pequeño, tío ¿Algo pequeño? ¿Qué es? Tu pene ¿Qué es ese dinosaurio, tío? Imagínense un trago ¿Qué haces, Marta? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Socorro! Está loca ¿Qué me sigue? En esta montaña lo de quedarse aquí es un poquito difícil Yo te protegeré, Marta ¿Qué me sigue? Defíndeme, Ernie ¿Dónde está? Míralo Vamos en plan francazo No sube, no sube, no sube Espérate, ¿por qué? A la cabeza ¡Ernie, nos quita! ¿Qué viene? ¿Qué haces? Tío, Ernie, quito, chaval Estaba colocado ahí, perfecto Lo llevo, lo llevo otra vez ¡Ay, qué viene, qué viene! A ver, os lo pongo, ¿eh? Creo que está sangrando ya, ¿puede ser? Sí No, o sea, la... Sí, sí, sí No, tiene rojo las alas A ver, que me he perdido Está sangrando, está sangrando Que increíble, Ernie, tío Voy para allá, voy para allá ¿Qué me la llevas, hijo? Es que es impresionante Tengo que venir yo aquí Vamos a parar, eh Cuidado, cuidado, cuidado ¡Ah! ¿Qué me da? Cuidado, suba, suba ¡Muerto, muerto! ¡Madre mía, niño! Mata bien, ¿eh? O sea, hace falta... Marta, va detrás de la tortuga La tortuga Ya, ya, lo sé, lo sé A la mierda A la mierda Armadura normal Laza normal No lleva nada así en plan... Que me da un picotazo Todo normal Todo normal Mira qué cusco Bueno, la azar este Que es que a mí me da igual realmente Toma, no cusco Oye, pues... ¿Alucinas, no? Lo que pasa es que se gastan bastante rápido las armas, ¿verdad? ¡Pudri mío! Sí Se me va a gastar mucho antes el franco Para abrir las balas Hay que ver cómo conseguí en plan azules, rojas... ¿Tú te imaginas con de estas rojas, tío? O azul... A ver, da Lo imagino, lo imagino Yo qué sé Habrá dos tropeos que lo den o algo Seguramente puede ser A ver, no sé Bueno, compañero Yo creo que volvemos a casa Hacemos la monta del pachi Y... Y vemos eso A ver, me llevo... Sí, vamos, vamos A ver, espérate Que os tengo que llevar Venga, hasta luego, ¿eh? Y nos habéis dejado aquí solo Mira, mira Los dos con voladores y se van, ¿sabes? ¿Dónde está la Marta? ¿Estoy aquí? A ver Señorita Correo debajo mío Erni, detrás Eh, me has pillado a mí, eso cerdo Dale, me voy a exagerar un par de grita Pero sueltale, ¿eh? No, par de grita Claro, cógelo Coge el Teranodon Hacemos el trenecito, ¿o qué? Ocho, ocho, ocho Iván, voy en tu ala Ven, Marta, ven ¡Voy en tu ala, cabrón! Marta Me hago en su puta madre Me has cogido a mí Ay, que te has quedado en el ala, tú Muy bien el dragón, yo Píllame, Erni Que te robo el Teranodon Ahí, venga, vamos ¡Hasta luego, pantano! Nos veremos en el infierno, hijos de puta Franco está muy roto, ¿eh? Sí, sí Oye, si doy una voltereta, ¿te caes? Sí No tengo Tengo un paracaídas más No te la juegues Sí, sí, sí Es que te caes seguro Es que te caes seguro Me encantaría pillar Un bicho como el que pillamos en el episodio En uno de los episodios anteriores, tío Un... El Timorfodón El Timorfodón Pero el élite, tío Sería tremendo, macho Vale Eh, vamos a hacer una cosa Ya no carga aquí el mapa La montura está nueva Que no la he visto nunca A ver ¿Ha subido? Sí, esto es aquí, ¿no? Espérate, me está dando un lagazo Que flipas A ver, ya, a ver Te estoy viendo el culo del este Monturas Tú, tú, tú ¿Qué le pasa al mosasaurio? Está medio... ¡Hijo de puta! Te he dejado con suaje A lo mejor se está muriendo de hambre No creo, ¿no? Puede ser Se está muriendo de hambre ¿El qué? Póngale comida Se está muriendo de hambre, señoras ¿Teranodón? ¿Qué dices? No, no, no El mosasaurio, el mosasaurio Ah El nuestro, ¿no? Sí, sí, sí El que está aquí en vuestra orilla Se estarán muriendo los... ¿Le puedo meter un castell? Aparcado ¿O al lerni este que me ha tirado ahí? ¿Le puedo meter un castell? Métele comida Eh, a ver Braster ¿Qué? Méterle comida si podéis, please ¿Dónde estás? Yo solo tengo cocinada La comida Madre mía ¿Pero tú qué quieres? En mi dragona hay En el comedero tiene que haber mal Yo he puesto antes En mi dragona y todo lo que quieras ¿Qué quieres? ¿Que te mate o qué? ¿Niga? ¿Eh? ¿Quieres movida? Erni ¿Quieres movida? Yo te digo una cosa Eh... ¿Qué quieres? ¿Pelea? ¿Pelea de...? ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Oye? ¿Qué quieres? ¿Batalla de gallo? Oye, ¿Has visto qué pecho palomo tengo? Pecho palomo Madre mía Qué pargaritas La serpiente humana Vale Aquí tenemos El cien peso humano Soy un caracol, tú A ver Darle de comer Que se va a morir Ya está, ya está Ya le he dado yo Muy bien A ver, ya tengo la vuelta, eh A los megalodones también Muy bien Antes de que se mueran Porque estarán parecidos A ver Eh, voy a probar la monta, eh Señores Vale, a ver Yo quiero ver Yo quiero verlo ¿Y yo? ¿Dónde está? Así es lo de mi capitán ¿Dónde está el pachi, tú? ¡Vamos! El pachi Ala, no se puede ni mover Ah, míralo ¡Buah! Pero, ¡buah! Le faltan 300 kilos ¡Hostia! ¡Es Iron Man! Está chulo, eh La monta A ver, ¿Dónde estáis? Eh, en medio de vuestra casa Ah, mira, ahí delante Iron Pachi Ya le ha puesto morada Ya la tenía que poner morada Yo lo pondría como Iron Man, eh Tiene cuernillos De todo el arc Tiene cuernillos ¡Ah! Que sí El azul mola El azul mola también, eh Bueno, y el rojo este putón Como que tiene el... Por esto hay que dejar objeto a manta y... Vaya cagada Pero, tío, ¿qué dices? Pero sí, 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 sí Si tienes 124 de peso, tronco Espérate, 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 espérate Mira Que yo cojo algo así Yo tengo experiencia Yo tengo también, eh Métele, métele Vamos a subir la experiencia Todo lo que tengáis No tengo, no tengo Yo no tengo experiencia Yo tengo dos Métele ahí ¡Hostia! Ya está subiendo Sí Eh, más, 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 más Se le puede subir más Más, 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 más Vale, 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 vale ¡Madre mía! ¡Eh, eh, 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 eh! Mira, lol, ¿verdad? Pero espérate un momento Que le estoy subiendo niveles todavía, tío ¡Paciente! Vale, vale, vale Que solo quería... ¡Hala, venga! Quitecito Quitecito más bonito A ver, tiene 700 de peso Ahora Ahora sí, ¿no? Ahora sí Mira, mira, mira ¿Cómo corre? ¿Cómo corre, chaval? ¡Ah! Está todo guapo, tío Bueno, me he quedado, me he quedado con ganas de más, ¿sabes? Me he quedado con ganas de, de, de matar algo, tío ¡Ah! ¿No lo he pillado yo? ¡Hijo de puta! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Pachi, pachi, 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 pum! ¡Cabezazo! ¡Pum! ¡Hala! Es que este tiene un ataque irri... Sí, sí lo he dicho yo Que este es, este es el que da cabezazos Sí, sí, prueba el clic derecho cuando lo cojas Ya verás Este es el dinosaurio sacerdote Lo llamaban así en la antigüedad Oye, pues una excursión con destes, tío Moraría mazo, eh El monje, el monje El monje Porque tenía la calvicie Efectivamente A ver, escúchame Eh, voy a mi casa Eh, no sé por qué me anda solo Porque le has dado clic derecho, topo ¡Ah! Y se... ¡Hostia! Es como un cabezazo ahí Es el ataque con el que duerme Sí, mira Es el ataque para dormir Ya ves Era el mosasaurio, tío Estaba desesperado Antes, entre amigos, te podías dormir Lo sabes, ¿no? Yo no Pero estaría viendo el miedo El asaurio le he dado Le está subiendo Me falta metal Le está subiendo la vida Me he dejado ahí carne Vale Y los megalodones, ¿cómo van? He echado carne aquí al comedor Yo creo que llegan a este comedor de aquí, eh Está ahí arriba Mira No sé Tienen el símbolo Pero solo llega el... Este no lo tiene, por ejemplo No, solo llega el rojo No tiene mucha hambre, pero vamos Tenemos que poner un comedor aquí más cerca Sí, me lo llevo de casa Aquí en el agua, básicamente Sí Allí hay algo alfa Lo apuntamos ¡Vamos para allá, Pachi! He dejado... Eh, esto es color... Alfa Black Coloring Hostia, hay un Doidicurus aquí alfa Blanco, más guapo ¿Dónde? Pero es prime Exprime Exprime Vamos, Pachi, Dicurus Vamos a matarle Eh, qué guapo está, eh Vale Hostia, qué guapo ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡No! ¡No! ¿En serio? ¿Han matado al Pachi, Erni, tío? ¿En serio? Dios, Iván Dios, Dios... Cago en todo el pronto Yo no lo entiendo, Erni ¿Dónde vas? A ver, Erni ¿Qué topo? ¿Un alfa prime, tío? O sea, ¿cómo te acercas? Que no me ha acercado Que ha venido la por mí Luego decís que yo soy una topa, eh Es que es increíble No, Erni es el más topo Eso está clarísimo Escúchame, chicos Chicas Que me va a matar Míralo Míralo, le va a matar a él Que me va a matar Coge la punta, Erni, por lo menos No, ya, ya voy yo Erni no va a hacer ni me... Marta, ¿dónde estás tú? Eh, ¿dónde estás? En la piedra esa al lado de nuestra casa Donde está el pronto muerto Vale, mira, mira, mira Mira yo, eh Mira, mira el franco Ah, le has puesto a la mira Ya no desaparece, ¿no? No, no desaparece Lo han actualizado, lo han arreglado Sí Qué hijo de puta, eh ¿Cómo se ve? Mira, se ve de puta madre, tío Hay que ponerle mira para el próximo episodio Vale, bueno, chavales Pues lo dejamos por aquí Nos hemos quedado sin Pachi Porque le tenía así de topo Pero bueno Iba a morir todavía ¡Socorro! ¡Mátenlo! Dejadlo, dejadlo, dejadlo morir Que no ves cómo muere Una polla, ¿cómo estás? Tú, me está sangrando el pene Tú, 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 tú Que viene el Dedicurú, tú, ¿verdad? Erni, muere, Erni, muere, Erni O lo va, no lo va a vosotros Todo, lo ha roto todo Solo va con guantes Oye, ¿cómo corre? Que va en pelota ¡Eh, qué vida por mí! Pero qué hijo de puta Que viene Corre, corre Cerrad la puerta No cerréis la puerta, ¿para qué? No me habéis dejado pillado ¡Eh! ¡Es que la venga, tío! ¡Esto está dentro! ¡Esto está dentro! Soy la polla, tío Y encima me cerráis la puerta Y me dejáis el giganoto bugueado ¡Ah, ya está! ¡Hala! ¡Hala! ¡Has roto la puerta! ¿Qué dices? ¡Has roto la puerta! ¿Qué? No puede ser ¿Cómo? ¡Hala, hostia, tío! En vez de... Este, este sí que es el vasco En vez de darle a abrir Le da demoler la puerta, tú Que no le da demoler, tú Que le pega un picotazo Con el giganoto Y se ha roto ¿Cómo le va a pegar un picotazo Con el giganoto Y se va a romper? Pues, pues... Si le ha demolido alguien Yo no he sido Yo tampoco Yo tampoco O sea, habrá sido a picotazos, ¿no? ¿Qué dices? A ver O alguien la ha demolido No me jodas ¿Qué dices? Alguien la ha demolido Bueno, ya tenemos una ventilación Al menos ¿Qué coño? Así ventila O el dodigurus A lo mejor la ha roto Pues igual Pues sí Puede ser que haya metido A mí me ha metido dos hostias Que me ha dejado Con toda la armadura a la mitad No, a mí me la ha partido entera Lo metéis dentro Y me encerráis la puerta Escúchame La ha partido el dodigurus, ¿eh? Porque se ha quedado bugueado Con la puerta, yo creo La puerta la he encerrado yo Porque habéis dicho ¡Carrad la puerta! ¡Carrad la puerta! ¿Qué me está pegando ahora, tío? Pues el brazo Es que te ha pegado Un tirascazo en la oreja Bueno, esto hay que cerrarlo, compañero No sé cómo lo veis Pero vamos Pues jodido Es vuestra casa No la mía ¡Hala! Pute Qué mala persona, tío Hijo de pute Marta, Marta Marta, mírala ¿Has pillado la monta, Iván? Es que no sabía, tío Has pillado la monta, sí Increíble Increíble, Marta, tío Increíble Eso por reírte De los males ajenos De nuestra casa Madre mía 1150 de metal, tío Yo tengo más, Iván Yo tengo más ¿Necesitas más? Bueno, ya lo haremos Yo tengo, yo tengo 200 de metal O así, Mipi Vamos a despedir el vídeo Porque es que os voy a acabar matando a todos Fuertemente La esté ¡Venga, chavales! Me he quemado Me he quemado la Marta Madre mía Que he estado a punto de quemarme ¡Coño! ¿Pero cómo haces eso, fuego? ¿Qué está? Esperemos que os haya molado ¡Hala! Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta el vi! Hold up Swirl